Con otra categoría más, en los premios extra 11 años de la celebración Nos vamos con mejor reportero de radio Y para esta categoría tenemos nada más y nada menos que a los Buyacá Fumil Buenas noches, bueno, Vitorino de la Tierra, es un placer estar aquí, nos presenta en TV, ¿verdad? No, 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 estamos viendo premios por el público Estos son los premios extra, ¿verdad? ¿Los premios extra? ¿Premios extra son? Ah, levanten la mano a los que piensan que son los premios extra O los de TV ¿Quiénes son? ¿Tres? ¿A qué se nos olvidó? ¿Sí son los premios extra? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, gracias La categoría mejor reportero de radio Tenemos a Lenis Fajardo de Radio Globo Fátima Cerrado de Radio América Y a su actividad de Radio América Y Serdi Ávila de Radio Reina Voz ¡Última hora! 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 ¿Quiénes son los premios extra? ¿Qué piste aquí en la�ama? ¿Ladıigaba? ¿No? ¿Muy bien de regla인데? ¡Ah! Ah, no, 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 aquí lo tenemos al revés, así, Lenny Fajardo de Radio Globo. Bueno, un placer para nosotros tener un partido con ustedes, buena noche, espero que nos vayas a ver, 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 como siguiente punto. Muchas gracias, muy bienvenido a todos los amigos y amigas que nos honran este día en estos premios extras producidos por el compañero Pérez San Miguel Caballero Negro. Constituye para mi persona un gran honor haber participado, pero sobre todo, destacar a todas aquellas personas, amigos, amigos y simpatizantes que votaron por mí, que creyeron y que cayeron en Radio Globo y me nominaron y dejaron huellas en mi nominación como mejor periodista de radio. Quiero decirles que imporcionar en esta carrera, en el marco social, político y cultural del país, es bien difícil. Y por qué no decirlo hasta arriesgado por el alto grado de politización que existe en el país después de los últimos acontecimientos políticos sucedidos de los que ustedes ya no conocen. Producto de eso por las políticas neoliberales que han venido afectando más de todo a la sociedad. Más de la democracia de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.